Mi primer encuentro con un descendiente japonés, Nikkei Paraguayo, fue gracias a la beca que me dio Gai Mujo en su momento, Mofa, y tuve la oportunidad de ir y compartir esta beca con un Nikkei Paraguayo, que se llama Eduardo Higaki, hoy es presidente de la Federación de Asociaciones Japonesas, y gracias a él conocí un montón de la comunidad japonesa en Paraguay, que conocí la existencia, y de alguna manera es lo que marca, que somos embajadores de Japón en nuestros países. Él me enseñó mucho de la cultura paraguaya y del pueblo paraguayo, en esa beca que tuvimos.